Una de las cosas que te llevará a ver la gloria es a donde están puestos tus ojos Si tus ojos están puestos en cosas naturales no vas a ver la gloria de Dios A Esteban se le abrió los ojos para ver la gloria cuando puso sus ojos a donde estaba la gloria Si tus ojos están a donde no hay gloria no va a haber gloria para tu vida Si tus ojos están día y noche en la televisión no va a haber la gloria Pero si tus ojos se ponen en Jesús y en su palabra la gloria se verá revelada Alguien diga Aleluya Escucha esto La Biblia dice De esta forma Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Entonces, hecho dando grandes voces taparon sus oídos y comenzaron a apedrearle Cuando tú lees esta historia Tú te das cuenta hasta donde llega la persona insensible al Espíritu de Dios Estoy hablando del pueblo escogido por Dios Estoy hablando de un pueblo que no debería de asombrarse de ver milagros Que en sus historias cuando van a la escuela le cuentan como Dios abrió el mar rojo Como Dios hizo cosas maravillosas Sin embargo, cuestionaban, resistían y atacaban el movimiento del Espíritu Santo Y Esteban le dijo a ustedes que resisten siempre al Espíritu de Dios ¿Y por qué le hablo esto? Porque no te debe de sorprender que haya gente que resista lo que Dios te ha dado Este Espíritu no ha muerto Y hay muchas personas con la Biblia en la mano resistiendo lo que Dios te dice Y hay muchas personas buscándole todo el estudio necesario para hacer ridículo lo que Dios te dice Así que no te debe de agüitar dicen los mexicanos No te debe de desanimar que alguien resista lo que Dios te ha dado Por encima de la resistencia de los demás tú vas a ver los cielos abiertos y tú vas a ver la gloria de Dios Te estoy preparando porque Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas Así que no te turbe porque alguien resista lo que el Espíritu Santo te ha dado Aunque no crean lo que Dios te dijo sigue creyendo lo que Dios te dijo Aunque no aplaudan lo que Dios te dijo sigue promoviendo lo que Dios te dijo porque los envidiosos nos faltarán Ellos van a resistir lo que Dios te ha dado Alaba la gloria de Dios No trate de convencer a alguien de lo que debe de estar tú convencido Convéncete tú de lo que Dios te dijo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!